¡Hola a todos! Cada uno de nosotros está influenciado de alguna manera por la cultura popular que a menudo refuerza ciertos conceptos erróneos en la sociedad. Por ejemplo, podemos hablar de los lugares más famosos del mundo. A juzgar por las películas, París es la ciudad del amor y los croissants. En Londres siempre hay niebla y todo el mundo lleva abrigos. Y en Río de Janeiro siempre es carnaval y todos juegan al fútbol como Neymar. Por supuesto esto está muy lejos de ser verdad. Otro caso interesante es Dubái. Es un lugar lleno de diamantes, oro y jeques con gatos salvajes en casa. ¿Que acaso no es verdad? No exactamente. Hoy te contaremos la verdad sobre este lugar. ¡Adelante! Pero empecemos aclarando lo siguiente. Dubái no es un país como algunos creen erróneamente. De hecho, es la ciudad más grande de los Emiratos Árabes Unidos. Y tampoco es la capital. Como piensan erróneamente algunas personas. La capital de los Emiratos Árabes es Abu Dhabi. Pero esta ciudad es menos famosa en el extranjero. En parte porque es visitada por una menor cantidad de turistas. Los Emiratos Árabes Unidos son un país bastante rico, que ocupa el séptimo lugar en el mundo en términos de PIB per cápita. Sin embargo, no siempre fue un lugar lleno de prosperidad. Hasta la segunda mitad del siglo pasado, el país estaba bajo protectorado británico. Por lo tanto, cuando se descubrieron las primeras reservas de petróleo aquí en el Golfo Pérsico, fueron explotadas inicialmente por los británicos. Después de que los Emiratos Árabes Unidos se convirtieran en un estado independiente en la década de los 70, el mercado experimentó un fuerte aumento de los precios de los productos petrolíferos. En gran parte debido a esto, el país se convirtió rápidamente en uno de los más ricos del mundo, lo que fomentó el rápido desarrollo de la industria, el turismo y la agricultura. Y ahora vamos a decirte finalmente algunas verdades y algunos mitos sobre Dubái. Animales domésticos Este estereotipo sobre Dubái no surgió de la nada. Durante mucho tiempo, comprar guepardos y leones como mascotas era normal. Pero solo para una parte muy reducida de la población, más exactamente los jeques más ricos, que querían mostrar su estatus social, solían viajar por Dubái con su gato favorito en el asiento del pasajero. Afortunadamente, hace un par de años, la tenencia de gatos salvajes como mascotas fue prohibida. Ahora se considera una violación de la ley. Por lo tanto, si llevas a un guepardo o a un león al aire libre, te enfrentarás a seis meses de prisión y a una multa de hasta 138.000 dólares. En cuanto a la gente común, la mayoría de ellos tienen gatos ordinarios en casa, ya que no son amantes de los perros. Ecología Debido al hecho de que la ciudad fue construida en el desierto, las fotografías de Dubái parecen sacadas de una película fantástica, y de lejos podrías pensar que todo está bien con el medio ambiente. Esto no es cierto en absoluto. Por el contrario, debido al gran número de construcciones, a la falta de fuentes naturales de agua, al deficiente sistema de eliminación de basura y a la falta de alcantarillado, Dubái es un infierno para cualquier ecoactivista. Si a eso le añadimos el montón de coches, el resultado es una de las ciudades más sucias de Oriente Medio. Según los expertos, esto se debe al hecho de que durante muchos años, los constructores de Dubái pusieron el dinero y no el cuidado del medio ambiente en primer lugar. En cuanto al agua local, solo se puede potabilizar mediante un sistema de desalinización, es decir, mediante la eliminación de las sales disueltas. En un día, los Emiratos Árabes Unidos desalan unos 4.000 millones de botellas de agua. Las plantas desalinizadoras de agua, a su vez, producen grandes cantidades de dióxido de carbono. Esta sustancia es peligrosa porque absorbe la radiación infrarroja y es uno de los gases de efecto invernadero que provoca el calentamiento global. Otro problema es la energía. Desafortunadamente el uso de fuentes de energía alternativas o verdes, como la energía solar o eólica, es casi inexistente. En cambio, en Dubái y en los Emiratos Árabes Unidos en general, se utiliza carbón así como energía nuclear. Esta última, por cierto, es cada vez más popular en la región de Oriente Medio en los últimos años, desde Arabia Saudí hasta Egipto. Lastimosamente no es renovable y sus residuos son difíciles de eliminar. Por si eso no fuera suficiente, también existe un problema de alcantarilla. En Dubái, millones de personas se las arreglan sin canalización, utilizando construcciones primitivas, por ejemplo, letrinas de pozo. Como resultado, los coches con desechos de alcantarillado se alinean por varios kilómetros y a veces pasan varios días en la carretera. Eso no suena muy bien. Coches de lujo. Debido a que Dubái es una ciudad muy rica, mucha gente se imagina que los ejecutivos viajan exclusivamente en Lamborghinis y Bentley's. En cierto modo, esto es verdad, pero no para todos los empleados del gobierno. Por ejemplo, la policía suele utilizar BMW, Audi o incluso Toyota. Por cierto, hay una situación muy interesante con superdeportivos en Dubái. Hay muchos lugares donde se pueden ver lujosos Ferrari, Porsche y otros coches de gama alta. El único problema es que a menudo no pertenecen a nadie. Estos coches de lujo están abandonados en las calles de la ciudad bajo una gruesa capa de polvo. Y esto puede explicarse fácilmente por un fenómeno que ocurrió en los Emiratos Árabes Unidos hace aproximadamente un año. La salida masiva de los llamados expatriados del país. Esto se debe a que en los últimos años, los precios del petróleo han empezado a caer rápidamente. Y muchos empresarios que se hicieron una fortuna, de repente resultaron en bancarrota. ¿Pero por qué no se llevan el coche consigo o se lo venden a alguien? No es tan simple. Los Emiratos Árabes Unidos viven bajo las leyes de la Asaria, en las que el incumplimiento de pago de las deudas se considera uno de los delitos más graves. Por eso los propietarios de los coches los tiran a la calle directamente con las llaves y nadie los roba, porque incluso los delincuentes no necesitan esa clase de problemas. Población ¿Pensabas que Dubái está habitada exclusivamente por árabes locales y que todos son increíblemente ricos? Más adelante hablaremos de los billonarios, pero mientras tanto hablemos de la población normal. De hecho, el 85% de las personas en la ciudad, que cuenta con más de 3 millones de habitantes, han venido de otros países. La mayoría, más del 25% de todos los residentes de Dubái, provienen de la India. El segundo lugar lo ocupan los migrantes de los países vecinos de Pakistán y Bangladesh. Trabajan por regla general en obras y fábricas que abundan en Dubái, y la población local compone tan solo el 20%. Este no es solo el caso de Dubái. El porcentaje de población local en todos los Emiratos Árabes Unidos es ligeramente superior al 10%, esto a pesar de que en el país viven casi 10 millones de personas. A menudo los expatriados ni siquiera saben árabe, sin embargo, según la gente que trabaja en los Emiratos Árabes Unidos, lo necesitan. El conocimiento de inglés básico es suficiente, sin embargo, según la gente que trabaja en los Emiratos Árabes Unidos, no lo necesitan. El conocimiento de inglés básico es suficiente, la legislación para el empleo de extranjeros aquí es transparente y bastante simple, pero no sirve para obtener la ciudadanía. Multimillonarios Quizás el mito más común sobre Dubái es que está lleno de multimillonarios. Pues bien, juzga por ti mismo. Se cree que en todo el mundo viven unos 5.000 multimillonarios. Al mismo tiempo, Dubái es el hogar de poco más de 30, es decir, menos del 1%. No es muy impresionante, ¿verdad? Pero ¿qué ciudades son realmente el hogar del mayor número de multimillonarios? En el primer lugar está Nueva York. En 2009 allí viven 105 multimillonarios, y en todos los Estados Unidos habitan 705 en total. Después viene Hong Kong, donde hay 87 de ellos, y en toda China 285. En resumen, Dubái ocupa el octavo lugar en esta lista, y los Emiratos Árabes Unidos ocupan el décimo lugar. Pobreza Seguramente estés pensando que aunque no haya tantos multimillonarios, definitivamente no hay pobreza. Y estarás muy equivocado. ¿De qué tipo de riqueza podemos hablar en una ciudad donde el 85% de la población son migrantes, muchos de los cuales trabajan en obras de construcción? Naturalmente la mayoría de ellos viven de salario en salario, y esto es en el mejor de los casos. La situación también se ve agravada por el alto costo de la vida en Dubái. Por ejemplo, el plan de telefonía móvil más sencillo te costará al menos 30 dólares, y el salario promedio de un simple trabajador en esta ciudad es de unos 250 a 300 dólares. ¿Qué te parece? ¿Gastar el 10% de tu salario mensual en telefonía móvil? Además, necesitas comprar alimentos y ropa, criar a tus hijos, pagar las cuentas, incluyendo el alquiler. Es por eso que los apartamentos alquilados en Dubái suelen ser utilizados por 5 o más personas. Una pequeña ventaja es que para los extranjeros no hay impuestos aquí. En otras palabras, no tienes que entregar una parte de tu salario cada mes al gobierno. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han introducido este sistema para motivar a los especialistas de otros países a venir aquí a trabajar. Después de todo, no hace mucho tiempo, Dubái era un lugar desértico con reservas de petróleo y no muchas personas estaban dispuestas a mudarse aquí. Buen clima Cuando miras las fotos de los lujosos rascacielos de Dubái, rodeados de palmeras, se siente como un paraíso soleado para cualquier visitante. ¿Es eso cierto? Bueno, vale la pena recordar que esta ciudad fue construida en medio del desierto, y esto significa que te gustará el clima aquí solo si eres un fanático del calor y quieres pasar todo tu tiempo en una sauna. Imagínate, durante los meses calurosos, es decir, la mitad del año, la temperatura sube a 50 grados centígrados, causados por un sol abrasador. Además, el nivel de humedad es insoportable. Por cierto, el cielo aquí suele ser gris, a pesar de la luz del sol, todo debido a la enorme cantidad de polvo que se eleva al aire desde las obras de construcción y las fábricas. Rascacielos Estamos llegando al final de nuestro vídeo, y seguramente te habrás dado cuenta de que Dubái es una ciudad de contrastes. Por ejemplo, aquí hay muchos edificios de gran altura, 108 rascacielos de más de 180 metros de alto. El edificio más alto de Dubái es el Burj Khalifa, con 210 plantas, y una altura total de 828 metros. Sin embargo, estos majestuosos edificios coexisten tranquilamente con villas bajas, complejos de apartamentos y casas de una sola planta. Las viviendas más pequeñas son preferidas por los residentes ordinarios, que simplemente no tienen dinero para otras opciones, así como por los árabes ricos. A ellos les gusta el hecho de que en las pequeñas villas privadas normalmente no hay vecinos. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal BrainTime. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. ¡Gracias!